¡Yay, yay, yay! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Squad Buster. Que sepáis que seguimos con las skin, skin entre comillas, gratis en la tienda por la semana de la moda. Hoy tenemos de nuevo 100 tickets y mucha gente me dijo, oye Aniquilo, si los tickets van a regalarlo durante 6 días consecutivos, si cada día regalan 100, ¿cómo vamos a conseguir 1000 tickets? Amigos, los 3 últimos días, estamos hablando del día 18, 19 y 20 de octubre, nos van a dar, en vez de 100, 200 por 2. O sea, es una auténtica locura. Dime si te gusta con un like en este vídeo, porque es increíble. Voy a comprar la skin del médico negro, que personalmente a mí me gusta mucho. Por favor, escribí en los comentarios cuál es vuestra skin favorita. Y hoy tenemos un final feliz, que va a ser abrir un cofre estelar. Quédate hasta el final del vídeo para ver si nos toca algo increíble, una ultra o una definitiva, en ese increíble cofre estelar. Y por favor, muchos hemos abierto cofres estelares cuando llegaron gratis, así que escríbeme si tú ya tienes alguna ultra y de ser así, ¿qué ultra tienes? Porque la verdad es que las ultras molan muchísimo. A mí me tocó la de Morty, siempre que veo a Morty lo escojo, porque claro, es una ultra y las ultras tienen mejores habilidades, tienen más cositas, ¿sabéis? Tienen más cositas, están más chetadas. La de Morty es increíble, crea un montón de murciélagos. Luego está la de la Reina Arquera, que también está muy guapa. Hay varias cosas interesantes que se pueden hacer. Bueno, no he visto ni el modificador que nos ha tocado, pero ya sabéis que a mí este mapa me encanta, porque hay un montón de NPCs por todos los lados. Y eso significa un montón de oro, un montón de farming, un montón de todo. Vamos a completar las misiones del día. Como siempre hacemos, abrimos los tres cofres del día con los tickets, ¿vale? Bueno, del día, cada dos horas tenemos un cofre. Voy a lanzar esto aquí arriba para pillar al Megasbirro, que lo acabo de ver. Voy a lanzarle también la bomba al Megasbirro y así tengo una reducción. ¡No, el rayo! Lo lancé mal, tío. Pero bueno, tenemos reducción, tenemos furia. Pero creo que es algo de hechizo, ¿eh? Esto es demasiado tocho. Creo que es algo de hechizo. Ahí estamos. Vale, tengo una misión de rompecaja. Pillamos a Gregg. El ara, 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 el ara para tu casa. Venga, para el lobby. Buenísima. Vale, vamos, vamos tercero. Tenemos que seguir al máximo. Voy a pillar ya un Mercader. Vamos a ver si podemos llegar a unas 200 gemas con el Mercader. Yo creo que es posible. Voy a pillar por aquí a... Pasamos de la gallina. Venga, chica tanque. Aquí tiene que salir ya un árbol, ¿eh? Tiene que salir un árbol porque la persona que tenga a Gregg... Voy a echarme la cura. Y voy a lanzar ahí la bomba. No sé si es hechizo a Gogó. Veo muchos hechizos, ¿eh? No sé si es hechizo a Gogó, pero no he visto el modificador. Estaba hablando y estaba mirando a la cámara. Y se me ha pasado a mirar el modificador. A ver, a ver. ¡Hola! ¡Hola, Mercader! ¡Buenísima! Vale, pues tenemos que irnos ya al centro, ¿eh? Aquí tengo un... Doble cañón. Voy a lanzar aquí el cañón, ¿vale? Que molesta que no veas. Y me va allanando el camino como a mí me gusta. Mira, mira, mira. ¡Trum! ¡Buenísima! Y cojo otro por aquí. ¡Dame eso, chaval! ¡Bum, bum! ¡Doblen! Como me gustan los dobles hechizos, amigos. Es que me encantan. ¡Eso es para mí, chaval! ¡Ahí te mato! ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos! Él también tiene doble hechizo, ¿eh? Hay que alejarse. Hay que alejarse un poquito. Recuperamos vida de chill. Hagamos cofre. Que tengo muchas monedas y poco... Poco de squam. El de abajo, el de abajo, el de abajo. Perfectísimo. Buena. 40. Ahí tenemos doble de cañón. Así que cañón, cañón. Y a cofre de nuevo. Corre. Que te silencia. Necesito ya un corredor, ¿eh? Necesito un corredor. Aquí se están pegando. Pues vamos a aprovechar. Voy a aprovechar también por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no quiero que a mí me hagan el sándwich, ¿eh? ¡Dame croquetas! Pues mándame el paypal que compro croquetas hoy. Que voy a comer con unos amigos. Así que... ¿Dos mineros? ¿O es mortimineros? No, eran dos mineros, tochos, tío. Pues otra kill del papi. Aniquilo. Dame la llave, que quiero llave. Y nos vamos con la bruja. Nos quitamos del daño. Madre mía, el daño. ¿Dónde está el de la bruja? Vale, ya lo encontré. El de la bruja, perfecto. Otra bruja. Cuidado con los meteoritos que caen de gemas, ¿vale? Estoy aquí pillando, pero me están esperando, tío. Me están esperando. Me estaban esperando, hermano. Me estaban esperando ahí que pillara algo de daño para atacarme, ¿eh? ¿Cómo los veo, eh? ¿Cómo los veo? Eso no son bots, ¿eh? Eso no son bots, amigo. Eso no son bots. Cogemos por aquí unas cuantas gemas. Voy quinto, ¿eh? No puede quedar esto así. Tenemos que seguir al máximo. Vale, ya tenemos doscientas y pico gemas. Voy a pillar esto por aquí. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Vale, uno menos. Dos menos. Furiosa, ven aquí. Cuidado que me cae la bomba. Buena. Quítate, 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 quítate. Vamos, vamos, vamos. Tiene muchísimas gemas, ¿eh? Me lo cargo. Pillamos un buen lugar. Si llego, ¿sabes? Porque además me están atacando a mí también. Pues nada, ataco yo por detrás. ¡Dame gemas! ¡Uy! Uf. Ya ven qué tensión, como siempre, hasta el final. Seguimos con los tickets gratis. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros colegas. Enviadle el vídeo. Tickets gratis son skins gratis. Que, por cierto, no tenemos al médico en rotación. Por lo cual no podemos probar la nueva skin. Aunque tampoco la he activado. Pues vamos a activarla. Por aquí tenemos a la curandera. Y nuestro amigo médico está aquí. Solo tengo una skin. ¡Qué guapa está la pandilla tenebrosa! Y luego esta skin está muy chula. Pero claro, es una skin que cuesta pasta. Que ya, de hecho, ni está. Era la skin de los Megatron. ¿Vale? De los... De los Decepticons. De los Transformers. Que, de hecho, sigo teniendo por aquí. Porque todavía no ha terminado toda la... La... Bueno, lo que tenemos. Esa colaboración de Squad Buster por Transformers. ¿No? Aunque os digo desde ya que... Tanto Elita One. ¿Vale? Que fue uno de los nuevos personajes. Como junto a Optimus Prime. Que fue otro nuevo personaje. Se van a quedar para siempre. No... No se van a ir cuando termine la... La... La colaboración. ¿Vale? Eso no... No lo van a borrar ni nada. Son... Son para siempre. ¿Vale? Muy importante que lo sepáis. Por si... Alguien tenía... Tenía dudas. Voy a hacerme la caja. Ahí estamos porque necesitaba la misión de la caja. Y voy a pillar a un bárbaro. Y le meto en la bomba buena. ¡Bum! Arquera abajo. Ha sacado un bárbaro, tío. Los bárbaros tienen un montón de vida. Me pongo por aquí para hacer... El tesoro escondido. Y uno menos. Perfectísimo. Vale, vale, vale. Tenemos por aquí. Subimos. De nuevo P.E.K.K.A. El primo no me interesa. Cambiamos. Venga, la arquera. Tenemos con la arquera bárbaro. Bueno, me sirve por ahora. Me sirve por ahora. A ver si llegamos al top 1. Siempre que grabo me sirve. Salen unos gachones, tío. Por cierto, otra cosa importante. Si estáis en Liga Squad, van a regalar el 27 de octubre, que es cuando termina la Liga, 600 tickets. Si no habéis llegado a Liga Squad, llegar amigos. Sea como sea, llegar porque van a regalar una skin. Y es la que tú quieras comprarte en la tienda, ya que regalan 600 tickets. Y 600 tickets, pues como estoy comentando, es una skin. En fin, luego también vamos a tener más cositas de oro. Pero vaya, el oro solo lo van a conseguir tres personas, que son los tres primeros del mundo. Yo no sé si alguien me está viendo que sea primero del mundo. Pero vaya, ahí está, ¿no? Van a regalar... Bueno, no es regalar, es premiar. Van a premiar con oro a las personas que han quedado en los primeros... ¡Eh! ¡Aléjate, aléjate! No quiero perder, no quiero perder a mi Bea. No quiero perder a mi Bea. No quiero perder a mi Bea. Vale. Si me hubiera perseguido, podría haberla perdido, ¿eh? Me he puesto nervioso y todo porque la Bea me gusta mucho. Sobre todo si la fusionamos con... Con... Con lo que hay en el mapa, ¿vale? Voy a coger el montapuerco, que así vamos también más rápido. Voy por aquí y por allá. Perfecto. El Ita One podía haberla elegido. La tenemos en rotación. Voy a pillar ya el accesorio de Bea. ¡Ahí está la abeja! La abeja es increíble. Yes! La primera Ultra que ha pillado, ¿vale? Que le salió en los cofres. Fue a Bea. Y Bea en Ultra... Amigos, no os podéis imaginar lo que hace una Bea en Ultra. Voy a lanzar el tronco hacia abajo, que estoy viendo por aquí demasiado... Demasiado NPC, demasiado Farming. Dame el oro, amigo. Y montapuerco fusionado. Buenísima. Necesito llave a fusionada, tío. Vale, vale. 40 de oro. Voy por abajo. Madre mía, la Bea lo que está sufriendo, ¿eh? ¡Vea! ¡No! Justo cuando le di a la Bea me quitaron la otra, tío. Vale, pillo esto por aquí. Voy a ver si puedo matar a alguien por aquí. Vale, estamos bien. Pillo el tesoro de Penny. Tío, es que Bea tiene muy poca vida. Bea sirve para lo que sirve. ¿Sabéis? Voy a pillar esto. Bea, Bea, Bea. Voy a buscar a Bea. Bea, perfecto. Venga, 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 venga. Vamos, sexto, X, ya al centro, X, ya al centro. Ahí tenemos otra cosilla para Bea. Venga, Bea fusionada, por favor, por favor, por favor. Ya no tengo más cosas, tío. Por la bruja. La bruja lanzó esto arriba. Perfecto. Como tengo dos Bea, creo que puedo pillar otro... Sí, perfecto. Voy a pegarle por aquí. Vale, aquí le he quitado uno. ¡Vamos! Le he quitado dos. Buenísima. Pero estamos mal, ¿eh? No estamos tan bien como yo me pensaba. Voy a aprovechar, voy a aprovechar que se están pegando estos. Buenas. Uno menos. Venga, quítale algo, papi. Aniquilo. Vale, 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 vale. Se está pegando contra mí, ¿eh? ¡El médico! ¡Uy! Tío, ¿cómo es posible que vayamos tan abajo? Si me estoy quitando un montón de gente. Cuidado con este saltarín. 17 segundos. Ya hay que pegarle a quien sea, ¿eh? Ya hay que pegarle a quien sea. No quiero pagar la racha. Tío, venid aquí. O vamos al centro por esto. Vale, uno menos. Me están quitando, me están quitando. Se están pegando conmigo, tío. Se están pegando conmigo. Y yo lo que quería era aprovechar. ¡Ah! Me han aniquilado a mí, amigos. Me han aniquilado. Hay que pagar la racha. No me lo creo. ¡Ah! Bueno, la vida. La vida es así en Squat Buster. Empiezas bien, terminas mal. Empiezas mal, terminas bien. Séptimo, tío. Has perdido la racha. Que no voy a perder la racha. La voy a pagar 5.000 de oro, amigos. 5.000 de oro. Venga, una partida más. Y ya abrimos ese cofre estelar. A ver si me toca ya alguna ultra. Misión completada. Abrimos cofre especial. Y ahora vamos ya con las misiones nuevas. Vamos a ver si hay alguna fea. Recoge, activa. Vale, me gustan. 40 cofres estochas. 40 cofres estochas, pero me sirve. El mago... No voy a llegar nunca a una ultra. Farmeando, jugando todos los días. Es difícil de la leche, ¿eh? Menos más que han metido lo de los cofres. Porque la gente se quejaba. No llegábamos a ultra. Mira, por lo menos una ultra cada mes de juego. Algo así. Squatbath, algo así. Supercell. ¡Vamos! ¡Enredaderas! Uf, complicado, ¿eh? Enredaderas muy rápido. No tenemos ninguna unidad farming, ¿vale? No está ni el duende. Está difícil esto, ¿eh? Está difícil. No está el duende. No está Greg. No está Mavis. Voy a por caja. Voy a por caja. Porque las cajas tienen... Tienen regalitos. Tienen oro. Tienen zapatillas. Tienen de todo. Me pongo aquí. Hacemos caja. Ah, caja. Caja full. Caja full. Caja full. Mientras haya caja, caja full por todos lados, ¿eh? Voy a coger esto. Perfecto. Caja full. Sin preámbulo. Ahí. Vale. Voy a ver si puedo fusionar a Colt. No hay Colt aquí. Podría haberlo buscado, pero bueno. Se debería de haber buscado, de hecho. Se debería de haber buscado. Voy a ver si le puedo pegar aquí. Me pongo en una buena posición. Le estoy pegando a Anita. Vale. Le he enganchado un poco. Colt fusionado. Perfectísimo. ¿Me va a lanzar la bomba? Vale. Me pongo aquí detrás. Me quito este. Le engancho un poquito. Me retiro. Arquera. Fusiones activadas. Dos. Necesito más. ¿Viene un montapuerco? Uy, Vanessa. Uy, Vanessa. Lo que te iba a dar. No lanzan más bomba. No lanzan. Vale. Perfecto. Lanzar la bomba abajo. Tenemos esto. Subimos. Bomba. Nos da el primo. No tengo brawlers de tanque. Así que siempre hay que hacer una escuad más o menos equilibrada. ¿Vale? No me hagáis un full Colt. Que mola. Pero ojo. Cuidado como te venga un full bárbaro como ese. ¿Eh? Haces un full Colt. Te viene un full bárbaro. Y te mandan a la Kelly rapidito. ¿Eh? Vamos a ver este. Mira ahí aguantando. Si matamos al primo la verdad es que ya puedo eliminar a todas las cuas. Perfecto. Ahí lo eliminamos. Vale, vale, vale. Se va a encargar de todo. Vamos. Zeta. No veas, no veas, no veas, no veas, no veas. Menos más que el primo me ha saltado ahí. Cual kamikaze. La verdad es que el primo me gusta su... Vale, perfecto. Voy primero a cofre. Y ahora me encargo de ese montapuerco. Rapidito. Buenas flechas. Tengo arriba un corazón. Lo pillo. Y ya nos hacemos el monstruo del Ixir. El monstruo del Ixir cuando salió en Clash Royale me encantaba, amigos. Esto aquí, ¿qué ha pasado? Han matado a alguien los NPCs. No me lo escribo, amigos. ¡Ja, ja, ja! Regalito para el papi aniquilo. Buenísima. Vale, tenemos por aquí el cofre gratis. El montapuerco. Seguimos activando fusiones. Rápido el rayo. Penny. Uh, le he hecho daño, ¿eh? Vale, le quito otra unidad. Ah, no. Es que tiene los bárbaros élite con la fusión ultra, tío. Y crean más bárbaros. ¡El médico! Toma ya. Lo tenemos en rotación, mi gente. Otro médico por aquí. Buenísima. Uy, el médico negro. Dios, cómo mola el médico negro. Nunca lo había visto el médico negro. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay un inbi, ¿eh? Hay un inbi. ¡Le te vi! Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Cuidado, eh, cuidado. Vale, me hago el megacaballero. Eh, ¿dónde está lo de Bea? Vale, tengo a Bea, pero no sé si puedo pillarla, ¿eh? Retirada, retirada, retirada. Necesito ya un poco de farm por aquí, un poco de farm por allí. Salta, perfecto. Buena, me ha hecho la retaguardia. No tengo potencia para Bea, ¿eh? No tengo el accesorio de Bea. Le voy a dar por aquí sin que se entere. Le quito a León. Ah, se movió rápido, ¿eh? 46 segundos. Estamos en un mapa peligroso. Voy al centro. Tienen a Bea. Le pego. ¡Madre mía la vida que quita, chavales! ¡Madre mía la vida que quita! Eh... Me voy a poner detrás de... ¡Eh, lo de Bea, lo de Bea! ¡Buenísimo! Vale, 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 vale. Pillamos por aquí esto. Voy al tercero, eh. Ni tan mal. Vale, vale. Vengo por aquí. De chill. Tengo 53 de oro. Subo. Ahí me van a dar cositas interesantes. Voy a pillar a Elita One, que también hace mucho daño. Vamos a ir por aquí. ¡Le engancho! ¡Cuñado! Ven aquí, cuñado. Tengo 13, eh. ¿Uno menos? Vale, cuñado está a puntísimo de morir, eh. Vale, no sacó unidad. 6 segundos. ¿Me pego con alguien o corremos? Corremos, corremos, corremos. Nadie me puede ganar. Nadie me puede ganar. ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Top 1! ¡Suuu! Vamos a ver, suerte. Suerte. Todo el mundo dando like. Todo el mundo deseándome suerte. ¿Cuántas estrellas? Tres estrellas. ¡Ah! Vamos a tener que seguir abriendo cofres. Me quedan tres para que sea 100% asegurada, ultra o superior. No sé cuándo abriremos esos tres cofres porque ya empiezan a costar caros, eh. Solo tengo 685 estrellitas, ¿vale? Así que bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, tenemos ticket gratis en la tienda. ¡A por todas!